En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 66 kilos 900, 6, 6, 900, con un récord de 9 peleas, 2 ganadas, 7 perdidas, 2 de ellas ganadas por la vía rápida. Es oriundo de Las Breñas, provincia del Chaco, y está radicado en Río Segundo, provincia de Córdoba, Rincón Azul, para Abel Daniel Nis. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 67 kilos 800, 6, 7, 800, con un récord de 2 peleas ganadas, una de ellas por knockout. Es oriundo de la ciudad de Rosario, que está radicado aquí en Pérez, provincia de Santa Fe, Rincón Rojo. ¡Cristian Ariel Reggiardo! Estas serán las autoridades. Árbitro el señor, Ramón Martínez. Jueces, los señores, Andrés Valdesari, Edgardo Sabino y Oscar Rodríguez. Pelea pactada, 4 asaltos, categoría Super Welter, fiscaliza la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Obviamente nos plegamos al homenaje a Marcos Aymar, yo también, en nombre del equipo de boxeo de primera, quiero mandarle un gran abrazo a Adrián El Chucky Verón, que esta semana sufrió la pérdida de su papá, su hacedor, su formador, no solo en la vida, sino en el boxeo, el señor Roberto, que también dejó este plano. Bueno, así que, tanto a Marcos Aymar como a Roberto Verón, el recuerdo permanente. Todo listo. Días duros. En justicia del destino que pasaron. Segundos afuera. Primer round. Primer round. Muy bien. Todo listo. Suena la campana. Empiezan las emociones. Primer round. Pelea pactada, 4. Y sale a tirar Nis. Que es el probador, indudablemente, de la apertura en esta cartelera. Veremos de qué va el andar de Reggiardo. El invicto, el que tenemos que descubrir esta noche. Pero el que busca Nis. Asumió rápido la iniciativa, el chaqueño. Al mismo tiempo, Reggiardo, que ahí lanza su primer jab, lo está dejando hacer. El chaqueño erradicado en Córdoba. Derecha de Nis. Tocaba con izquierda y salía Reggiardo. Iremos seguramente a lo largo del combate repasando la división Super Welter a nivel nacional. Lo hemos charlado fuera de micrófono y usted me aportó algunos apellidos interesantes. Atención que tocó con el jab. Reggiardo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho, siete, inestabilidad. Un toque de izquierda lo mandó a la lona a Nis. Había arrancado bien Nis. Baja a la derecha, Reggiardo. A ver cómo recalcula el probador. Salió agresivo y encontró una caída de las más insólitas. Se planta Nis. Propone a la izquierda, Reggiardo. Falla con derecha. Hay que decir que había hecho poco el invicto. Pero encontró el jabón. Abel Nis se despareja de la ex retadora mundialista Marianela Ramírez. Aquella que empató con la turca Duer y luego perdiera ante Daniela Bermúdez. Si no mal recuerdo, Ramírez fue quien noqueó a Sabrina Pérez. Exactamente. Le sacó el invicto a la campeona del mundo en pelea fuera de título. ¡Alto! Siempre brava. No, acá uno fue eso. Donde estamos en sus últimos 40 segundos. Linda derecha de Reggiardo. Un botón mal parado. Y es otra más. Y atención que esa vez sí. Creo que sí, era caída. Nos desorienta Martínez. Eso era caída porque el cruzado llegó. El guante tocó la lona. Tira poco, pero es muy preciso el Rosarino. Se planta Nis. Ignora las caídas y va. Cruza a la izquierda. También llegó Reggiardo. Perfora a la guardia Nis. Pero va mejor. El santafesino. Cuando se va el primer round. A ver quién cierra mejor. Buena derecha arriba de Reggiardo. Trabajando con cintura Nis. Proponiendo la per. Cuando suena la campana. Se fue. Un intenso primer asalto con polémica y todo. Y esta tarjeta de Marcelo González. Diez para Reggiardo. Ocho y medio para... ...de aquella consagración de la máquina. Esa fue la primera caída. O la segunda en realidad. La primera había sido un derechazo. Si no me falla la memoria. La consagración. Cayó como fulminado el oriental. Cuatro años ya. Salió otra vez. Queriendo mandar Nis. Se mueve Reggiardo. Como bien dijo usted. Trabaja cuenta gotas pero con justeza. Luz a la izquierda Nis. Linda derecha arriba de Reggiardo. Como se espera el momento adecuado. Sí. Y Nis que no tiene defensa prácticamente. Se come todas las contras del púgil de Santa Fe. El campeón argentino es Alejandro Silva. Exacto. Que atención. Podrá haber acción a fin de febrero. Estemos atentos a los anuncios. Quiere Nis. Va con derecha Reggiardo. Cruza a la izquierda. Contra las hogas Nis. Trabajando en la corta el chaqueño. No regala golpes Reggiardo. No. No desperdicia casi nada. Gran efectividad del pupilo de Chaparro. Que fuera formado por Lito Muller. Y atención. Ahí metió Linda izquierda cruzada. Reggiardo. Y esta sí la Sintionis. Seis. Siete. Sorprendió en el comentario. Basta. El pido de 25 cuando Ramón Martínez entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico en la segunda vuelta. Para Cristian Ariel Reggiardo. La izquierda relampagueante. La mano inesperada. Y una victoria más. Hace mucho no vemos un muchacho con tanta efectividad. Tirar la cantidad de golpes que tiró Reggiardo. Hacer daño con casi todos. Y ganar por fuera de combate. Buena presentación de este chico que decíamos recién. Fue formado por el inolvidable Lito Muller. Que hace poco también lamentablemente nos dejara. Hace un par de meses que ese no fue Lito. Aquí vemos la repe. Buen cross a la 100. Cayó en el mismo lugar donde estaba parado Onís. Fíjense dónde llegó la mano. La pesadez de los golpes de Reggiardo. Con efectividad no sólo en el tema de lanzar y llegar. Sino también en el daño que han provocado. Quizá podía haber seguido un ratito más. Pero bueno. Mejor antes que después. Así lo entendió Martínez. Y es knockout técnico 2 para Cristian Reggiardo. Que sube sus números a 3-0. Con dos definiciones contundentes. Nos dejó como ganas de ver un poco más. El invicto. Y es la tercera vez que pierde por knockout Unís. Para enfatizar justamente que en 8 reveses. No era de caerse fácil. Lo había noqueado Sebastián Chávez. Eduardo Casal. Hoy es la tercera. Allí está Fabián Gómez. El entrenador del club atlético central de Río Segundo. También técnico de Marianela Ramírez. Retirando las vendas. Deniz. Que suma su octava derrota. Hablamos de la división Super Vuelta. Y uno imagina que Lucas Bastida va eventualmente a encuadrarse allí. Sí. Es el campeón sudamericano mediano. Pero claramente es un 69-800 neto. Y hay que hurgar para encontrar otros apellidos tal vez. De esa relevancia como Bastida y Silva. Y uno que vuelve. Ya que la Federación Argentina de Box le habilitó la renovación de la licencia. Es Sebastián Airon Luján. Ya que estamos cerca de Rosario. Mandamos saludos a Luján. Que seguramente va a intentar en Vuelter o en Super Vuelter. Ya que estamos reclutando justamente boxeadores de 154 libras. Allí está Airon para sumarse al lote. Un abrazo para él que fue animador de tantas veladas de boxeo de primero. Alguna vez charlando con Sergio Chiarito. Soltó la pregunta así de forma intrépida. Si es el mejor boxeador rosarino de la historia. Sin haber sido campeón mundial. Pero basándose en esto. En las grandes carteleras que protagonizó nacional e internacionalmente. Sí, creo que con Alfredo Buneta y Omar Gautifredi están en el podio. Porque llegó a instancias que en Rosario, boxeo de hombres por supuesto hablamos, nadie llegó. Muy bien. Todo listo entonces para que Juan Acosta dé el fallo oficial. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por Knockout Técnico. Al minuto 33 del segundo asalto. Ganador por Knockout Técnico. Cristian Ariel Reggiardo. Reggiardo, Knockout Técnico 2. La esperanza que continúa. El invicto que se extiende. Y esperamos volver a verlo pronto. Con su imagen de puño en alto. Nosotros nos vamos a la pausa. Pero usted quédese ahí. Que hay mucho más boxeo de primero.